Cantar por alegría es muy difícil y transmitir por alegría es magnífico. Dar la alegría a tu cuerpo para ganar. Por eso yo me pregunto, como no tengo respuesta, le pido a Dios que te cuide, que aquí es siempre tu estrella, te amo con toda mi fuerza. Pero tú sabes que te digo, si me das una reguleta, pero tú sabes que te digo, si me das una reguleta. Gracias.